Laura Bozzo está viviendo ciertamente fuertes momentos, su situación legal es sumamente complicada después de que la señalaron legalmente, tras vender un inmueble que había sido tomado por el SAT. A pesar de que a Laura ya le habían dado un amparo para que no llegara a las instalaciones de la policía, la semana pasada se reactivó la orden de que la policía se la llevara. Ahora, a través de una entrevista, una fuente cercana aseguró que la conocida señorita Laura ya no quiere ni siquiera vivir. Parece que los contratiempos han superado todas las expectativas que tenía. Esta persona, quien dice ser una amiga muy cercana a Laura Bozzo, dijo que definitivamente ella no es una mala persona, pero que últimamente ha tomado muy malas decisiones. Y ahorita es cuando está viendo las consecuencias. A través de redes sociales y medios de comunicación hemos podido ver que a Laura Bozzo le gusta portar prendas de diseñador. Esta amiga comentó que Laura en verdad es muy gastalona, por esto mismo sus contadores le han visto la cara. Al parecer ellos le han quitado muchísimo dinero a lo largo de su vida. Esta amiga confesó que por un solo contador, Laura perdió todo lo que tenía en Estados Unidos y ahorita el contratiempo legal que tiene en México. Es porque Laura les encarga todo a terceras personas y ella no está al pendiente de qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Todo comenzó el pasado 11 de agosto cuando Laura Bozzo fue señalada por deber más de 12 millones de pesos. Se supone que Laura vendería la propiedad y así le pagaría al SAT, pero antes de eso el SAT la tomó y en ese inter Laura la vendió, ya que supuestamente ella no sabía que esa propiedad ya pertenecía al SAT. En su momento los abogados de la conductora lograron llegar a un acuerdo. Ellos consiguieron un amparo que evitaría que Laura llegase a las instalaciones de la policía. Lo único que ella tenía que hacer era entregar su pasaporte y pagar 300 mil pesos, pero no lo hizo. Por esta razón la orden de que la agarraran nuevamente se activó. A través de la revista TV Notas esta fuente aseguró que ahora mismo Laura está tratando de ejercer sus derechos, además de que los abogados están buscando meter otro tipo de amparos. Aparentemente a Laura Bozzo no le gusta para nada la idea de llegar a las instalaciones de la policía, es lo que ella menos quiere. Pues aunque en el periodo de 2002 a 2005, ella tuvo que estar en su casa bajo la vigilancia de la policía. Ella en lugar de esto se la pasó en los estudios de Telemundo, ahí contaba con todos los lujos. Aquí la situación ya sería completamente diferente. En las instalaciones de la policía ya no serías Laura Bozzo, sino serías una persona más. Aparentemente la conductora peruana ha estado pidiendo ayuda, tanto a los autos ejecutivos de Televisa como a sus amigos cercanos. Lo que ella nunca se imaginó es que Televisa le diera la espalda. Aunque varios de sus compañeros aceptaron en un inicio comprarle estas carísimas prendas de diseñador que Laura tiene, al final nadie quiere meterse en un contratiempo, por lo que ninguna de estas ventas se concretó. Laura actualmente se encuentra con una enorme tristeza, por lo tanto su familia ha llegado a pensar que posiblemente Laura intente quitarse la vida. Ella ha podido contactarse con algunas personas, pero lo hace desde un número desconocido. Esto precisamente para que la policía no la pueda encontrar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.